Bienvenido a mi canal de Youtube les presento el león y el perro con las mentiras más grandes. Hey mi gente tengo 750 millones de semillas de aguacate para todos ustedes a que en esta selva 9000 casa con baños dentro para que vivan como dos camas kings y cedecaoba las habitaciones con aires acondicionados baños sumamente grandes hay los mejor de todo con 150 millones dentro de una caja fuerte al que quiera los invito con 150 leones de igual de espalda el que quiera está invitado. Mira león no seas tan jablador que tu no tienes nada de eso no le hables mentiras a los demás yo vivía en la casa blanca era esposo de madonna era el centerfield de los bontón redes o x y de los yankees de nueva york estoy preso a q y porque me robe 450 millones de carros robe 7800 mansiones en los ángeles y le robe el arco y las flechas junto con la metralladora rambo tu ves tu no eres de nada palomo viejo. Gracias por ver el video.